¿Alexandra Venturo amenaza a Rodrigo Cuba tras colgar fotografías juntos? Aleventuro, la empresaria y enamorada de Rodrigo Gato Cuba ha decidido compartir fotografías con el ex de Melisa Paredes. Y es que tras haberle fallado dos veces a la empresaria, Aleventuro decidió darle una tercera oportunidad al padre de su última hija. Y estamos seguros que si no hubiera tenido a Isa, Rodrigo Cuba no hubiera sido perdonado jamás. Alexandra Venturo actualmente tiene más de cuatro propiedades a su nombre, cuatro locales de comida y es una exitosa empresaria. Mientras Gato Cuba no está a su mismo nivel, es obvio que Aleventuro es mucha mujer para él. Ella decidió darle una tercera oportunidad a su familia y colocó estas fotografías donde la parejita se muestra más enamorada que nunca. Sin embargo, los usuarios comentaron lo siguiente. Ale con dos hijas, un negocio, un hogar y mil cosas que hacer es una mujer increíble. Ale, eres demasiado top, que nadie te haga creer lo contrario. ¿Valora, Rodrigo, lo que tienes? Fueron algunos de los comentarios que Aleventuro le dio like. Gato Cuba sorprende a Aleventuro con este ramo de rosas rojas por aniversario y así reaccionó la empresaria. Rodrigo Gato Cuba y Aleventuro son una de las parejas que ha estado también en el escándalo. Pues en un pasado Rodrigo Cuba tuvo problemas legales con su ex esposa Melisa Paredes y después de estar en una formal relación con Aleventuro, protagonizó dos ampays. Uno de ellos cuando aún tenía meses con la empresaria y el segundo cuando ella ya estaba embarazada. Sin embargo, esta parejita al parecer se dio una segunda oportunidad y la vienen aprovechando al mil por ciento. Esta vez, Gato Cuba sorprendió a Aleventuro con este gran ramo de rosas rojas por una fecha especial. Y esta fue su reacción. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.